Laura Sarabia quiere extender su poder y estaría impulsando candidato para la Defensoría del Pueblo. Se está enfrentando a Petro. Varios congresistas confirmaron un secreto a voces que se viene escuchando en los pasillos de la Cámara de Representantes desde hace unas semanas. Laura Sarabia estaría impulsando la candidatura de Mauricio Pava para la Defensoría del Pueblo. Como el actual defensor, Carlos Camargo, termina su periodo el 31 de agosto de 2024, el presidente Petro deberá conformar una terna para que la Cámara haga la elección antes de terminar dicho mes. Legisladores de la U, el Partido Conservador y el Pacto Histórico confirmaron que Sarabia presentaba a Pava como uno de los aspirantes para dicha entidad. Sin embargo, no se atreven a afirmarlo públicamente, porque conocen el poder que le ha concedido el presidente Petro a la directora del DAPRE. A pesar de ello, aseguran que, en llamadas telefónicas y en encuentros casuales, la funcionaria ha presentado a Pava como candidato. Esa supuesta presentación ha generado incertidumbre, porque, por ejemplo, en el Pacto Histórico se creía que el candidato de Petro sería el abogado Daniel Prado. Por esa razón, en voz baja se preguntan si la directora del DAPRE se está enfrentando al presidente Petro, pues lo que se ha conocido es que el preferido del mandatario es Prado. Además, no hay certeza que los supuestos movimientos de Sarabia estén autorizados por el mandatario o esté actuando por su cuenta, debido a la cercana relación que tiene con el abogado Pava. En todo caso, en el legislativo se asegura que Sarabia quiere extender su poder a entidades del Estado y que por eso le está apostando a impulsar la aspiración del abogado. Se espera que, en los próximos días, el presidente Petro bude a conocer la terna para la Defensoría del Pueblo. Semana contactó a la directora del DAPRE para consultarles sobre esas versiones en la cámara, pero no respondió a las preguntas.